Profesor Samuel Sena, en lo que esperamos la llamada... Exactamente. Mira, siguiendo con el tema que trata Jonathan, en días pasados vi declaraciones del abogado Bartolomé Pujols, que está vinculado a este tema y organizando el tema de la Marcha Verde, en conjunto con un amigo de mi familia de largos años, que es don Giovanni D'Alessandro, donde ellos expresaban la idea de que se iban a constituir como un movimiento político, empezando en el Distrito Nacional. Y evidentemente ya se comienza a ver, Jonathan, que quieren dar un paso de formalización, de que quieren participar de manera activa. Dice que saludarlo, porque si no le van a hacer coca. Sí, pero no es tanto el tema de coca, sino que no es simplemente marchar en contra de la impunidad, es dar un paso en el cual ellos puedan tomar las riendas relativas del movimiento y de ese sentir de parte de la ciudadanía que se siente agobiada por el tema de la corrupción y de la impunidad. Entonces, ¿qué sucede? Este es el momento, esta es la prueba de fuego. Entiendo que es la prueba de fuego para las personas que coordinan la Marcha Verde y que han dado este paso, porque aquí se van a dar cuenta de la realidad. La realidad es que si efectivamente el pueblo está a favor de ustedes, si la mayor cantidad de la población quiere dar un paso de apoyo, y no un apoyo de caminar, sino un apoyo de militancia, de militancia, un apoyo político de militancia y de participar con ustedes de manera activa en política. Los saludo porque evidentemente eso es la democracia, pero sí les advierto que este es el momento donde podrían ustedes desilusionarse al ver que no tienen tanto apoyo, porque definitivamente las mayorías ya están bien distribuidas y esto servirá para el sistema político, para los partidos tradicionales, como un termómetro para realmente medir qué tan efectivo o qué tan fuerte es ese sentir. Importante, importante que la ley de partidos haya sido aprobada en la semana pasada en Congreso por el hecho de que necesitábamos ese marco jurídico, necesitábamos esa ley a los fines de poder organizar... El movimiento Marcha Verde puede ampararse en la nueva ley de partidos para poder organizar... Deberá ampararse en la nueva ley como movimiento, pero es importante porque ya existe el marco, entonces ellos pueden montarse en esa ley y evidentemente... Pero es que está confundiendo la cosa, la Marcha Verde, lo que es un movimiento social que exige... No, tú no escuchaste lo que dije, lo que dije. Hace unos días vi las declaraciones del abogado coordinador, ellos lo van a constituir como movimiento político para participar en las elecciones y van a comenzar en el Distrito Nacional. Como agrupación política. Como agrupación política en el Distrito Nacional. Entonces eso es lo que yo digo, esta es su prueba de fuego. Vamos a ver, y los partidos tradicionales van a tener el ojo muy... Vamos a estar muy pendientes de qué tanto apoyo realmente reciben. Si esto es mediático, si esto es de un segmento pequeño de la población, porque al final nosotros sabemos que los partidos tradicionales, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, el PRD ya casi como minoría, y el Partido Reformista Social Cristiano, son los que ocupan las primeras plazas y la mayor cantidad de personas en las militancias partidarias. Pero no solo eso. Vamos a ver ahora qué tanta gente apoya real efectivamente la marcha. Ahí va a quedar evidenciado también. Si la propuesta que ellos tienen, hacen clic con esa clase media, que es del Distrito Nacional, y me imagino en la que ellos se quieren sustentar sobre su candidatura. Sí, pero fíjate algo. Fíjate que quizá tengan mucho apoyo, porque es en el Distrito Nacional que es donde se concentra la mayor cantidad de personas que tienen conocimiento, que tienen mayor nivel de educación, y que tienen acceso a Internet, información y comunicación. Para que tú entiendas algo, en la circunstancia número uno del Distrito Nacional, es donde más se cubren los objetivos de desarrollo del minero, donde tú tienes más camas para hospitalización, donde tú tienes mayor conectividad, donde tú tienes mayor acceso a agua, donde tú tienes mayor energía. Y más acrítica, evidentemente más acrítica. Mayor poder adquisitivo. Entonces, vamos a ver, porque sus propuestas son de izquierda. Sí, pero no, es que yo no he oído propuestas de la Marcha Verde al margen de queremos que se elimine la impunidad, que se erradique la corrupción, que saquen a Danilo Medina del poder, que Leónel Fernández es un corrupto, que Hipólito Mejía también es parte del entramado, de que el sistema del partido debe colapsar. Entonces, esas son las propuestas que ha hecho la Marcha Verde. Ahora van a tener que sentarse y crear un plan de gobierno, porque ellos tienen que ser dentro de las propuestas, dentro de la propuesta, evidentemente, de los electores, de decir, bueno, mire, nosotros proponemos esto, que nosotros vamos a hacer esto con el sector salud, con el sector educación y con los diferentes otros temas que afectan a la agenda nacional.